Muy buenas a todos titanes, estamos aquí un nuevo vídeo de Jump Assemble El día de hoy vamos a darle cañita con Inosuke Primera partida, que realmente es la tercera, porque llevo dos partidas seguidas que se rinde mi equipo Al minuto 5 o una cosa así Y nada, aquí tenéis la web, animegamerhub.com Ya sabéis, tenéis el link en la descripción, que tenéis toda la información del Jump Assemble en español Y la verdad que bastante épico, sinceramente, o sea, llevo dos partidas con AFK Bastante, bueno, bastante épico Me hace por cierto gracia, me extraña, que os haya extrañado el vídeo de ayer del Pokémon Unite O sea, realmente es algo que ya os dije, que iba a haber Pokémon Unite Según me apeteciese y según vayan sacando cosas, como dije Y bueno, pues eso os traje ayer, por eso os traje vídeo, no por otra cosa, realmente Así que no preocuparse, que tendréis un poco de todo Y ya sabéis que os dije que yo quería esperar hasta el tercer aniversario del Unite a ver qué narices hacían Y nada, vamos a jugar, a ver qué tal se nos da la partida y demás Inosuke es un personaje bastante extraño porque va como más a defensa Vale, va más a defensa que a daño realmente, o sea, lleva ítems de defensa para ir aguantando y pegando y demás Y nada, vamos a ir dándole cañita Sobre todo estos días quería darle bastante caña al Jump para que tengáis unos cuantos vídeos y tengáis bastantes personajes y demás Y luego pues ir tomándolo con calma porque si no me voy a volver loco, ¿sabes? Jugando en el servidor de Asia y con la gente que hay y demás me voy a volver loco Así que prefiero lógicamente tomármelo con calma de aquí a que salga el juego Simplemente os quiero traer contenido, ¿ok? Me ha tirado la ulti ahí Está muerto Ahí está, nice Voy a pusear esto, ya que no está el compi Me lo puseo yo y ya está Y que crasee la wave para que pierda la otra ventaja Ahí está, pam, pam No, hombre, no Zenitsu Vale Eh, ha venido el compi a ayudarme Nice Bien, 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 pues me piro de aquí Hostia, como está puseando la boa, ¿no? Bro ¿Me puedo mover? Vale Pam Pam Hola Lo de Naruto es increíble, eh Ha venido la boa a ayudarme y menos mal Porque te lo digo de verdad, lo de Naruto es increíble Muerto Lo de Naruto es jodidamente increíble O sea, no le puedo hacer nada Esto, ya os digo Tenemos que Funciona Este personaje funciona de una forma distinta Tenemos que buildearnos Objetos Unos cuantos objetos Para empezar a ser decentes Y poder hacer cositas Así que ¿Qué hace este aquí? ¿Qué me hace esperando en un seto? Hola Tentar echar un poco atrás Y ahora me doy la vuelta y lo reviento Ya está muerto Vale, nice Eh, ¿este? ¿Muerto? ¿Buena? Vale, me llevo esto Nice Y ahora voy a hacerme este de aquí Pum La verdad que Os lo digo y os doy la razón De que no hay término medio Es decir, en la partida O te toco con el equipo que revienta O con el equipo al que revienta Que ya os digo A mí realmente Me da un poco igual Lo único que Acabar la partida, ¿sabes? Porque te lo digo de verdad Los asiáticos En los juegos estos Es que lloran mucho, eh Es increíble O sea, decir Si de normal Vosotros podéis decir No, es que El United No sé qué Te lo juro O sea En muchas partidas Se rinden a la mínima Pero a la mínima, eh Y eso pasa mucho en el LOL Muchísimo en Corea Voy a pegarle con esto Pam 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 No se va a pire para atrás No puedo ahí Te has flipado un poquito, ¿no? Muerte, ya está Voy a limpiar esto A ver si puedo tirar Bueno, tirar la torre es imposible, ¿no? Porque ya no hay torre Pero yo que sé Al menos Al menos pulsear esto un poquito Ahí está, vamos Voy a tirar la ulti para esto Yo creo que sale worth Tirar la ulti para esto, eh No puedo Igual se me ha acabado Igual se me ha acabado Tirar la ulti para moverte rápido por el mapa Yo creo que sale worth Vale, pam 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 Voy a gastar esto Va a ir evolucionando Son maya haciendo bichos Así que Vale, para mí Pam, pam, pam Pam Le renta mucho a este personaje la vida ¿Dónde están pegándose, tú? Están loquísimos Se ha muerto uno por la torre El Naruto va fuertísimo Ahí está Para mí Vale, primer ítem acabado Perfecto ¿Me puedo hacer esto de mientras? Creo que sí, eh Están por ahí Viendo por el mapa Así que Yo creo que aquí Pues sí que viene Tío Bueno, a ver Le saco mucho nivel Tendría que ir a por Novara Pero es que no me va a dejar el chopper Así que Muerto, ¿verdad? Lo ha ido a Naruto, ¿no? Sí Ahora tenemos esto de aquí Rápidamente, venga Más defensa física Más defensa física Y vamos a seguir Buildeándonos defensa Para aguantar Y aguantar Y aguantar Y empezar a Hacer cositas Pam Pam Y ya os digo Al final esta versión Yo solamente la uso Para traeros vídeos Antes de que salga el juego Y que veáis como es Qué cosas hay Y todo esto No lo uso para otra cosa Muerto Buah Buah Ha pillado ahí el cenizu Con eso Que flipas, eh Vamos allá Pam Pam Tengo miedo De lo que puede llegar Aguantar este bicho En cuanto tenga La build entera ¿Sabes? Lo que aguante Y lo que pede Y como se mueva ¿Sabes? Porque ya os digo No lo he podido probar Porque no he podido Acabar una partida entera Siquiera Se han rendido siempre Los de mi equipo Muerto, bueno Pam 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 Y pam Perfecto Me llevo esto Nice Igual Igual Se me ha pirado Completamente Vale Para mí esto Perfecto Me llevo esto Por aquí Pam Pam No hombre No, tú no A ver No pasa nada Le saco El doble nivel Hostia Sí, le saco muchísimo No me pega nada Y eso que es de daño mágico Y solo tengo daño físico Pero me da igual Es que le saco Tanto nivel Le saco Que ya da igual Una cosa que Sí que es cierto Que he hecho de menos Del United En este juego Es el hecho De poder jugar Con mando ¿Sabes? Que puedes jugar Con mando Todo tirado Ahí la Nintendo Switch Súper a gusto ¿Sabes? Voy a hacerme esto de aquí Ahí está Perfecto Pam 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 Más vida Ahí estamos Y vamos a pusear esto Pimba Pimba No hombre No No hombre No No hombre Para atrás Hostias Vale Buena ¿Puedo pillar esto? Nice Lo he pillado Bien Ya está Está muerto Está muertísima Buah Faltado poco Ahí me mataban Eran dos Me podían haber matado Perfectamente Vale Ya os digo No hay término medio O vas en el equipo Que revienta O en el equipo Que le revientan No hay término medio De ningún tipo Ahí Vale Esto me aumenta La regeneración de vida Cosa que está bien Para aguantar más Y ahora empezamos Con la defensa mágica Que lo necesito ya He fallado bro Hablías que las metí al muro Se puede aguantar ya Es decir Con lo que pego Y tal Quiero que pueda aguantar De sobra Contra todos Ya directamente Incluso puedo aguantar La torreta No me pega mucho La torreta tampoco Fijaros lo que me pega La torreta Es que no me pega Nada y menos O sea Esto va fuertísimo Bueno a ver Ahí sí que me ha pegado Obviamente Voy a tirarme aquí La curación Y vamos a ir directamente A por esto Aunque realmente me da igual Debería de ir realmente A por el red Directamente Que es lo que me da daño Pero yo que sé Es experiencia ¿Sabes? Así que worth Más defensa mágica Voy a hacerme este bicho de aquí Le tiro el smite Voy a tener otro Creo que antes De que me lo cargue Se tarda mucho En cargarte el bicho este Solo En este punto La partida Es que aguanta muchísimo Vale Le queda nada 3, 2, 1 Y lo que os dije Me da tiempo a otro Voy a guardármelo Por si acaso Por el final No voy a hacer que vengan A quitarmelo Vale, bien Pues ahora Lo que puedo hacer Es directamente Pushear a top Y ya está Pero aquí Da igual que me pegue la torre Es que voy tan fuerte Ahora mismo Voy tan fuerte Ahora mismo Que es que da igual Fuera Me hago esto Pam Eh, 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 eh Muerta Muerta Nice Pam Vale Pusheamos esto Y ya está Y con esto Ya ganamos la partida Ya directamente Tenemos aquí pegando esto Estoy pegando yo también Media vida ¿Qué hace, tío? ¿Qué cojones hace? Ya está Ya da igual que pegue el Naruto Que haga lo que quiera Hemos ganado la partida GG Pero ya os digo No hay término medio O te toca en el equipo Que revienta O te toca en el equipo Que le revientan O sea, no hay más Llevo dos partidas seguidas Ya os digo Tal cual O sea, que el equipo Literalmente se rinde ¿Sabes? O sea, es una auténtica locura Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós